¿Cuenta usted con una micro, pequeña o mediana empresa y está pensando en solicitar un préstamo? Si es así, es importante que conozca sobre la existencia de los fondos de avales como una herramienta que permite accesibilidad al crédito. Un aval no es un crédito, es una garantía complementaria que se le otorga al cliente, cuando el respaldo que presenta no es suficiente para cubrir el 100% del monto del crédito solicitado. El Fodimipime, creado para apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa, pone a su disposición el Fondo de Avales y Garantías, el cual, a través de un operador autorizado, facilita al empresario o empresaria que solicita un crédito la posibilidad de completar la garantía. El empresario o empresaria debe visitar una entidad financiera autorizada por el fondo y es esa entidad financiera la que analiza, aprueba y determina si el crédito requiere de un aval. Hay que saber también que debe tener una solicitud de crédito aprobada, demostrar insuficiencia de garantía y cumplir con al menos dos de los siguientes tres requisitos, cargas sociales, obligaciones tributarias o una póliza de riesgos de trabajo. Fodimipime acompaña a las Mipimes en el proceso de fortalecimiento y desarrollo del sector empresarial costarricense. Para más información sobre el Fondo de Avales y Garantías del Fodimipime, comuníquese con nosotros. Fodimipimes, avales, arroba bp.fi.cr